El reverendo Padre Idelfonso Camacho, presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, don Gabriel Pérez Alcalá, rector magnífico de esta universidad, profesor Bernhardt y secretario general, excelentísimas e ilustrísimas autoridades aquí presentes, especialmente saludo a don Juan José, queridos miembros de este claustro de esta universidad, personal de administración y de servicios de la Universidad Loyola, alumnos aquí también presentes, familiares y amigos. Todo, todo lo verdaderamente importante, nace en el corazón. Es en el corazón donde se escuchan mejor los deseos. Es allí donde pueden mezclarse y realimentarse como en ningún otro sitio. En el corazón los deseos se trenzan y se abrazan con una creatividad que desafía lógicas precavidas y condicionamientos externos. Creo que este es el caso de un proyecto universitario como la recién estrenada Universidad Loyola Andalucía. En el mismísimo origen de este proyecto hubo corazón. Y en ese corazón empezaron a encontrarse tres deseos que paulatinamente han ido adquiriendo forma hasta que esa forma recibe hoy su concreción. Cada uno de esos tres deseos originales llevaba un nombre. Universidad, Loyola y Andalucía. Los escribo brevemente. Universidad. Hace ya bastantes años que se deseaba que la misión universitaria realizada por la Compañía de Jesús en Andalucía, especialmente en la ciudad de Córdoba, pudiera verbalizar la palabra futuro. Había resistencia a que se disipara un servicio así de tanta influencia sobre aquellos puntos en los que se apoya la vitalidad de la sociedad, sus personas y sus instituciones. Y aunque era cierto que disminuía el número de presencias de comunidades jesuitas entre nosotros, también lo era que para entonces la misión universitaria de la Compañía de Jesús estaba apuntalada sobre varias generaciones de colaboradores laicos. Su entrega personal y profesional daba vuelo al deseo por conseguir un futuro con mayor potencial de servicio y de mayor protagonismo laical. El deseo empezó a balbucear, hasta decirlo claramente, la expresión misión compartida. Y comenzó a imaginar una respuesta institucional que fuera justa con una misión educativa predominantemente llevada por laicos y laicas. Finalmente, el deseo formuló sin más titubeos lo que parecía inspirar. Había que crear una universidad. La primera universidad privada de Andalucía que volcara al futuro la novedad de la misión compartida cuajada en estas décadas pasadas. Loyola. El segundo deseo tuvo por nombre Loyola. No fue exactamente así en el origen cuando se pensó en la posibilidad de una alianza con otra institución de iglesia y de una mezcla con otra inspiración y tradición universitaria. Pero no pudo ser. De modo que, finalmente, al deseo universidad se le sumó el de Loyola. Que se denomine Loyola esta universidad no es ningún gesto de propiedad, sino que es un gesto de cualidad. Como saben, esta universidad no es, en su sentido jurídico más estricto, una obra propia de la compañía de Jesús. La Fundación Universidad Loyola Andalucía es propiamente la que se constituye en la entidad titular de la universidad. Pero lo que sí trae la compañía de Jesús es la tradición y el estilo sobre cómo debería ser la educación superior. Loyola remite a una misión universitaria con claves de espiritualidad ignaciana. No se deseaba crear una universidad sin más, sino que fuera también universidad cualificada con la visión creyente de San Ignacio. Se soñaba con continuar impregnando pensamiento e investigación con utilitas, humanitas, justicia y fides. Utilitas porque hemos de ser competentes si queremos servir con efectividad. Humanitas porque no hay pensamiento e investigación que valgan la pena si no parten de y revierten en eso tan misterioso y a la vez tan esencial que llamamos factor humano. Justicia porque pensamos e investigamos más y mejor si mantenemos el compromiso con la compasión evangélica de la que brota la justicia que pacifica a la sociedad humana. Y fides, todo ello en continua apertura no solo tácitamente a la cuestión de Dios, sino a la respuesta que Dios mismo ha dado a la constante pregunta por el sentido que la humanidad se sigue planteando. Andalucía. Andalucía. El tercer deseo llevaba por nombre Andalucía. El cristianismo enseña que ninguna acción, si quiere llamarse genuinamente cristiana, puede dejar de ser encarnada y concreta. Los deseos Universidad y Loyola fueron de la mano siempre de un tercer deseo, el de anclar la misión universitaria en la realidad de Andalucía y no alejarse de ella. El tiempo dirá qué grado de atrevimiento fue el proyecto de esta universidad nacida en medio de uno de los ciclos económicos más difíciles para España y especialmente para esta autonomía. Pero lo que ya puede decir el tiempo es que la Universidad de Loyola quiso sustantivarse también como Andalucía y no separarse un ápice justamente de lo que en ese momento está sufriendo. Nuestro proyecto está mirando a toda Andalucía y a cuanto es su momento social, cultural, económico y religioso hoy. El entreverado en el corazón de estos tres deseos, Universidad, Loyola, Andalucía, es la narración de un sinfín de iniciativas personales e institucionales, de sacrificios sin cuento, de agendas de entrevistas con todas las instancias que fue preciso visitar. Lo que hoy sucede aquí, la inauguración del primer año académico de la Universidad Loyola, Andalucía, es el símbolo de hasta qué punto puede llegar la colaboración entre las personas y las instituciones en torno a un proyecto. Así que lo mejor que podemos hacer, puesto que lo ha hecho posible, es mantener a esta querida Universidad Loyola, Andalucía, todavía en donde nació, allí donde los deseos nacen y profetizan el mañana, en el corazón. Muchas gracias. Gracias.